Su primera producción discográfica llegó al público cubano bajo el sello Beast Music. 12 temas que responden a su personalidad como artista y a la juventud cubana. Así desde sus inicios ganó un espacio en la preferencia del público nacional y extranjero por la troja. Baja la producción del canal Habana, Sesiones Vagamundas no solo llega a la televisión nacional, sino que ya ocupa un horario dentro de la programación de Telesur. ¿Cómo va la cosa aquí? Me dicen, con una cámara hacemos lo que hay que hacer, pero lo importante es hacer. Y Sesiones Vagamundas precisamente se trata de eso. Con lo que tengamos a mano a veces las cámaras de un celular, un programa que comenzó con el canal Habana y ha crecido de una manera exponencial. Ahora no solamente lo estamos haciendo para la televisión cubana, sino para Telesur. Y Venezuela es el primer país de Latinoamérica, dentro de muchos, que espero que podamos hacer, que vamos a retratar su música. Pero no tiene sentido hacerlo en otros países si no hemos retratado Cuba como isla, como país entero. Y donde primero increíblemente encontramos una respuesta oficial, una respuesta institucional, gracias al teatro Thomas Terry de Cienfuegos. Así que en los primeros capítulos de experimento de Sesiones Vagamundas, en Cuba están siendo el Cienfuegos, estoy muy contento con eso. En diferentes espacios culturales de la ciudad, el cantautor ha tenido encuentros con artistas del territorio, los que forman parte del concierto de fin de año, que tendrá lugar el miércoles 28 de diciembre, en el teatro Thomas Terry. Vengo con un invitado que yo admiro mucho, yo sé que hay mucha gente en Cuba también, por la sensibilidad de sus cancioneros, Abel Geronés. Viene acompañándome en el bajo, pero viene además a hacer sus propias canciones, acompañado por mi banda, cantando a dúo. Quiero tener algunos artistas de la ciudad invitados conmigo, compartiendo. Y no vengo con el apuro que habitualmente venimos de La Habana de llegar el mismo día a tocar himnos, no, vengo desde el día antes, quiero quedarme hasta el día siguiente. Ya estamos aquí, esto es para disfrutar y para hacer música y para que Cienfuegos pueda ir a compartir, pedirme las canciones que quieran y las que no me sepa, pues las inventamos ahí en el escenario. Desde el año 2009 trabaja con el proyecto venezolano La Cantera, espacio que le ha permitido difundir la música cubana y a sus autores. Sesiones vagabundas, ahora desde Cienfuegos, otra oportunidad para compartir el buen arte. Juniel González Hernández, Notisur.